Dayanara, hola, ¿cómo estás? Saludos de Panamá. Ah, bien, gracias. ¿Qué buscas en una belleza para este Miss Universo? ¿Qué es lo que ha cambiado a lo largo de los años? Lo que he dicho es que los tiempos que estamos viviendo, que es tan difícil, necesitamos una persona que pueda, con la carga, de llevar esa responsabilidad de la mujer del mundo entero. Y esta persona que tiene la facilidad de tener esa plataforma y de que la van a escuchar, yo en todo momento, porque yo tuve la oportunidad de conocerlas en la entrevista, tuve la oportunidad de hablar con ellas, de ver cómo son en persona, no solamente lo del bathing suit y el traje. Nos da un poquito más de saber de su personalidad y nos gustaban tanto, y me gusta eso, me gusta naturalidad. Entiendo que hay mujeres bien preparadas y son muy en lo suyo, pero también me gusta ver un poquito de lo real, porque al final del día, cuando alguien te diga aquí va a estar la Miss Universo, tú vas a querer una persona que tú digas, wow, entiendo por qué. Y es una persona que habla con todo el mundo, una persona accesible y demás. A ver qué pasa. ¿Han cambiado los estándares de belleza a lo largo de los años, crees? Muchísimo, muchísimo. Antes yo creo que solamente por belleza se dejaban llevar y por eso también venían tan preparadas y tan en robot y tarará, pero yo creo que sí, poco a poco ha cambiado y gracias a Dios. ¿Qué piensas de Panamá? Hoy no puedo hablar todavía, pero mañana sí. Gracias, suerte. A ustedes, bye. Gracias.